¡Sé la más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ha visto? Así que, Usa-gui, se encontré a Nalu-chan en la casa, pero ¿qué es Usa-gui que estaba esperando? ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? U... ¿Umi-yo? ¿Usa-gui? ¿Vamos a ver algo? No... ¡No! No... ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Gracias! No, 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 no. ... ¡USAGUSA! ¡Gracias a fondamentales! ¡Vamos a scoremos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está viendo? Así que te lo vayas a ti. La Gomnera está así. ¿Qué es eso? No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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